Mejora rápidamente el estado de salud de Julia, la hija del ex espía ruso, Sergei Skripal, según fuentes del hospital británico en el que ingresó junto a su padre, ambos envenenados por un agente nervioso. Según la investigación policial, la sustancia estaba en su domicilio, en Salisbury, en el Reino Unido. El primer contacto con la sustancia química Novichok tuvo lugar en la puerta misma de su casa. El caso ha desatado una auténtica tormenta política entre el Reino Unido y Rusia, inédita desde los tiempos de la Guerra Fría. El gobierno británico apunta directamente a Moscú como responsable del envenenamiento, que niega cualquier implicación en estos hechos. Si Julia Skripal llegara a recuperar la conciencia, su declaración podría ser fundamental para esclarecer los hechos.